Prepárese con la Cruz Roja Cuidado de la salud emocional después de un desastre Cada medida positiva que tome le ayudará a sentirse mejor y más en control Los desastres pueden producir un estrés considerable Esto es aún más cierto en caso de que hayas experimentado un desastre anteriormente La buena noticia es que muchas personas han tenido que afrontar situaciones de estrés en la vida Y poseen la capacidad natural de recuperarse Es decir, el ser humano está hecho para superar los momentos difíciles A continuación se ofrece información para que pueda reconocer cómo se siente Y consejos para cuidar de su salud emocional, la de sus familiares y amigos Tal vez se sienta así ahora Cuando experimentamos una catástrofe u otro evento traumático Podemos reaccionar de distintas formas Todas las cuales pueden ser reacciones comunes a situaciones difíciles Estas reacciones incluyen las siguientes Sentirse física y mentalmente agotado Tener dificultad para tomar decisiones o concentrarse en un tema Frustrarse con facilidad y a menudo Frustrarse con mayor rapidez y más frecuencia Discutir más con familiares y amigos Sentirse cansado, triste, insensible, solitario o preocupado Tener cambios en apetito o hábitos de sueño La mayoría de estas reacciones son transitorias y desaparecerán con el tiempo Trate de aceptar las reacciones que tenga Busque formas de dar un paso a la vez y concentrarse en atender las necesidades relacionadas con el desastre Tanto las suyas como las de su familia Lo que puede hacer Toma tiempo sentirse cómodo después de volver a la rutina y a la vida diaria Cuide de su seguridad Busque un lugar seguro donde quedarse y asegúrese de atender las necesidades de salud física Tanto propias como las de su familia Busque atención médica si la necesita Aliméntese de forma saludable Durante momentos de estrés es importante que mantenga una dieta equilibrada y que beba suficiente agua Descanse Con tanto que hacer tal vez sea difícil tener suficiente tiempo para descansar o dormir bien Darle un descanso a su cuerpo y a su mente podría fortalecer su capacidad para hacerle frente al estrés que siente Permanezca en contacto con sus familiares y amigos Dar y obtener apoyo es una de las cosas más importantes que puede hacer Tenga paciencia consigo mismo y con quienes le rodean Reconozca que todos sienten estrés y tal vez necesiten tiempo para organizar sus sentimientos y pensamientos Establezca prioridades Aborde las tareas poco a poco Busque información sobre asistencia y recursos que le ayuden a usted y a sus familiares a atender sus necesidades relacionadas con la catástrofe Mantenga una actitud positiva Recuerde cómo se ha recuperado de otras situaciones difíciles en el pasado Busque apoyo cuando lo necesite y ayude a otros cuando necesiten su apoyo Si aún no se siente bien Muchas personas tienen experiencia lidiando con situaciones de estrés en su vida Y suelen sentirse mucho mejor después de unos días Otras personas sienten que el estrés no desaparece con la rapidez que quisieran Y esto incluye en su relación con familiares, amigos y otras personas Si usted o un ser querido tiene algunos de los sentimientos o reacciones que figuran a continuación durante dos semanas o más tiempo Tal vez sea una señal de que necesitan pedir ayuda adicional Periodos de llanto o arrebatos de enojo Dificultad para comer Dificultad para dormir Pérdida de interés en las cosas Aumento de síntomas físicos como dolores de cabeza o de estómago Fatiga Sentimientos de culpa, desamparo o desesperanza Eludir a los familiares y amigos Para obtener más recursos Comuníquese con el profesional de la salud mental de los servicios de desastres de la Cruz Roja local O con el profesional de salud mental de su comunidad Por favor, busque ayuda si usted o alguien a quien conoce siente que ya no vale la pena vivir la vida O si está teniendo pensamiento sobre herirse a usted mismo o a otros También puede contactar la Línea de Asistencia Nacional para la Prevención de Suicidios en el 1-800-273-TALK-8255 O visite suicidepreventionlifeline.org Avise a su familia que está a salvo Si su comunidad está experimentando un desastre Regístrese en American Red Cross Safe Y en el sitio WellWeb disponible en redcross.org Para hacerle saber a su familia y amigos sobre su bienestar Si no tiene acceso al internet Llame al 1-866-GET-INFO Para registrarse y a su familia Cruz Roja de América Para mayores informes sobre cómo estar listo para desastres y emergencias Visite redcross.org